Noticias en corto, con Cuadratín San Luis Potosí. El capitán del vuelo LA-505 de la aerolínea chilena LATAM Airlines, que iba de Miami a Santiago de Chile, falleció durante el viaje tras descompensarse. La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Tucumán, Panamá. Dos mexicanos murieron en el incendio de Hawái, el más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo, según informó este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la canciller Alicia Bárcena. Ella agregó que personal de la secretaría está brindando asistencia y acompañamiento a las familias de las víctimas, a quienes expresó su pésame ante esta tragedia. Autoridades Gobierno de México alertaron este martes que las bandas nubosas de una baja presión con potencial ciclónico provocarán nublados y lluvias en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Este fenómeno podría evolucionar a la tormenta tropical Hillary y no se descarta que impacte en Baja California Sur como huracán. El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, ha escandalizado a México durante estos días, además al resto del mundo. El rastro del grupo de amigos se perdió el pasado viernes cuando se reunieron en un mirador del municipio al que iban de manera frecuente. No se supo nada de ellos hasta esta semana cuando una fotografía se difunde en donde se observan amordazados y golpeados y comenzó a circular por redes sociales además un video brutal en donde se observa cómo se dan muerte. Consultado sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este miércoles no solamente evitó hablar del tema, sino que en lugar de responder contó un chiste acerca de un hombre que finge no escuchar a su esposa, generando una serie de reacciones y de indignación. El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que este miércoles es el último día en el cual se podría procesar agua de la presa San José. Por esto, la ciudad perderá 250 litros por segundo. El organismo operador de agua Interapas y el ayuntamiento de San Luis Potosí realizarán la estrategia de contención presa de San José con la finalidad de abastecer a las 40 colonias que se verían afectadas. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y sabe la noticia.